Yo que por amor, hoy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tampoco me nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor, ¿por qué pregunto Dios? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Aunque por amor, hoy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tampoco me nací La mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón La mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Gracias 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 Gracias